... Todos nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y la mujer y las mujeres que están en la iglesia empieza así, poquito a poquito No se puede servir a Dios y al dinero No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales ¡Gracias!